Top 10 datos curiosos acerca de la Mona Lisa. Descubre los secretos de la Mona Lisa en nuestro próximo video. ¿Por qué su sonrisa es tan enigmática? ¿Quién fue realmente la modelo? Exploramos los 10 datos más sorprendentes que revelan la historia oculta detrás de la obra más icónica de Leonardo da Vinci. Prepárate para quedar asombrado. Número 10. Cambios ocultos. La Mona Lisa, una de las obras más enigmáticas y estudiadas del mundo del arte, no llegó a su estado final de un día para otro. Leonardo da Vinci, conocido por su perfeccionismo, trabajó en esta pintura durante varios años, haciendo ajustes continuos que solo han sido revelados gracias a la tecnología moderna. Utilizando técnicas como la reflectografía infrarroja, los investigadores han descubierto que la pintura original incluía detalles que con el tiempo han desaparecido o fueron intencionadamente eliminados por el propio artista. Originalmente, la Mona Lisa tenía cejas y pestañas, un detalle que cambia significativamente la percepción que tenemos hoy del rostro de la modelo. Estos hallazgos nos llevan a reflexionar sobre la evolución del arte de Leonardo y su proceso creativo. Los cambios en la Mona Lisa no se limitan a pequeños retoques. Se trata de modificaciones que alteraron la expresión y las características de la modelo. Este descubrimiento nos ayuda a entender mejor la técnica de Leonardo y su inclinación a revisar y mejorar su trabajo continuamente. La técnica del sfumato, que él perfeccionó, pudo haber sido aplicada de manera sucesiva para suavizar más las características faciales y jugar con la luz y la sombra, lo que eventualmente llevó a la desaparición visual de las cejas y pestañas. La implicación de estos cambios va más allá de la técnica, pues sugiere una posible reevaluación de la identidad y la personalidad de la modelo retratada. Al ajustar detalles tan minuciosos como las cejas, Leonardo no solo modificaba la fisonomía de su sujeto, sino que también alteraba la manera en que la modelo interactuaba visualmente con el espectador. Estos ajustes reflejan la búsqueda continua de Leonardo por una representación que trascendiera el tiempo y la forma, capturando algo más intangible y etéreo en la esencia de su sujeto. Número 9. Tecnología de punta. La Mona Lisa no solo ha cautivado a los amantes del arte por su belleza y misterio, sino que también ha sido objeto de estudio bajo algunas de las tecnologías de análisis más avanzadas del mundo. En 2004, un equipo de expertos del Museo del Louvre empleó la técnica de reflectografía infrarroja para penetrar las capas superficiales de la pintura y examinar las capas ocultas debajo. Este método reveló detalles que no son visibles a simple vista, proporcionando una nueva perspectiva sobre las técnicas y los métodos utilizados por Leonardo durante la creación de esta obra maestra. Este tipo de análisis tecnológico ha permitido a los historiadores del arte y conservadores entender mejor las decisiones artísticas de Leonardo y las técnicas que empleaba. La reflectografía infrarroja, por ejemplo, mostró ajustes en la posición de los dedos de la modelo y cambios en el fondo del paisaje. Estos descubrimientos sugieren que Leonardo pudo haber experimentado con diferentes composiciones y elementos narrativos antes de decidirse por la disposición final que conocemos hoy. Este proceso de revisión continua refleja su eterno deseo de perfección y su enfoque casi científico en el arte. Además, la aplicación de estas tecnologías avanzadas en el estudio de obras de arte como la Mona Lisa ayuda a preservar el conocimiento sobre estas obras para futuras generaciones. Al entender cómo Leonardo construyó sus capas de pintura y cómo interactúan con el ambiente, los conservadores pueden tomar mejores decisiones para mantener la obra en condiciones óptimas. Este análisis profundo también aporta a la formación académica y educativa, ofreciendo a estudiosos y al público en general una comprensión más rica de las obras de arte y sus creadores. Número 8. Un robo famoso. La Mona Lisa no solo es famosa por su enigmática sonrisa, sino también por su intrigante historia de robo. En 1911, la pintura fue sustraída del Museo del Louvre por Vincenzo Perugia, un trabajador italiano del museo que creía que la obra debía ser devuelta a Italia, su supuesto lugar de origen. Este acto no solo fue audaz, sino que catapultó a la Mona Lisa a un estatus de fama mundial. El robo fue tan impactante que inicialmente se sospechó de figuras prominentes como el poeta Guillaume Apollinaire y el pintor Pablo Picasso, antes de que Perugia fuera finalmente capturado. El robo también destaca por las circunstancias de su recuperación. Perugia guardó la pintura en una maleta en su apartamento durante dos años antes de intentar venderla a una galería en Florencia, Italia. Al ser descubierto, fue arrestado y la pintura fue devuelta a Louvre en 1914. Curiosamente, Perugia fue tratado con cierta simpatía en Italia y recibió una pena relativamente leve por su crimen, ya que muchos italianos vieron su acto como un intento patriótico de repatriar una obra maestra nacional. Este episodio no solo solidificó el estatus icónico de la Mona Lisa, sino que también modificó las políticas de seguridad en los museos alrededor del mundo. La alarma que causó el robo de una obra tan valiosa llevó a una revisión y fortalecimiento de las medidas de protección en los museos, destacando la importancia de la seguridad en la conservación del patrimonio cultural. Así, el robo de la Mona Lisa no solo es un evento dramático en la historia del arte, sino que también contribuyó a mejorar la forma en que las obras de arte son protegidas para el disfrute de futuras generaciones. Número 7. Tamaño sorprendente. Una de las primeras impresiones que muchos visitantes del Museo del Louvre experimentan al encontrarse con la Mona Lisa es la sorpresa ante su tamaño modesto. La pintura mide apenas 77 centímetros de alto por 53 centímetros de ancho, dimensiones que contrastan fuertemente con la grandiosidad y la fama que la obra ha acumulado a lo largo de los siglos. Esta discrepancia entre la expectativa y la realidad puede ser atribuida a la enorme presencia cultural de la pintura, que a menudo lleva a los espectadores a imaginarla como una obra de proporciones más imponentes. El tamaño relativamente pequeño de la Mona Lisa es típico de los retratos del Renacimiento italiano, diseñados para ambientes más íntimos y personales. A pesar de su escala, Leonardo da Vinci logra transmitir una profundidad y una presencia que sobrepasan los límites físicos del lienzo. Utilizando técnicas avanzadas de perspectiva y su famoso esfumato, Leonardo crea una ilusión de espacio y profundidad que hace que el retrato parezca más grande y envolvente de lo que realmente es. La elección del tamaño no solo refleja las prácticas comunes de la época, sino que también subraya la habilidad de Leonardo para capturar la complejidad humana en un espacio reducido. Cada centímetro del cuadro está meticulosamente pensado, desde la meticulosa representación de las manos hasta la suave transición de luz y sombra en el rostro de la modelo. Este manejo magistral del espacio y la forma es lo que permite a la Mona Lisa mantener su poderoso impacto visual y emocional, a pesar de sus dimensiones sorprendentemente modestas. Número 6. Protección excepcional. La Mona Lisa es una de las obras de arte más protegidas del mundo, resguardada detrás de una vitrina de vidrio a prueba de balas valorada en más de 2 millones de euros. Esta medida excepcional no es solo una precaución contra el vandalismo o el robo, sino también un sistema sofisticado de conservación que mantiene controlada la temperatura, la humedad y otros factores ambientales que podrían deteriorar la pintura con el tiempo. La seguridad de la obra se convirtió en una prioridad especialmente después del robo de 1911 y varios incidentes subsiguientes que pusieron en riesgo su integridad. El vidrio que protege la Mona Lisa no es ordinario. Es un vidrio laminado de múltiples capas que puede soportar impactos de alta intensidad. Además, es tratado para reducir los reflejos y permitir una visibilidad óptima, asegurando que los visitantes puedan ver la obra sin interferencias, a la vez que se protege de la exposición directa a la luz, que puede ser perjudicial. Este nivel de cuidado resalta el valor incalculable de la pintura y el esfuerzo continuo por preservar este tesoro cultural para las generaciones futuras. Además de las medidas físicas de seguridad, el área alrededor de la Mona Lisa está constantemente monitoreada por cámaras de seguridad y guardias, asegurando que cualquier actividad sospechosa sea detectada de inmediato. Estos protocolos estrictos subrayan la importancia de la obra no solo como un icono cultural, sino también como un activo invaluable que requiere una vigilancia constante. La combinación de tecnología avanzada y estrictas medidas de seguridad demuestra el compromiso del Louvre con la protección de sus obras más preciadas, asegurando que la Mona Lisa pueda ser admirada por muchas más décadas. Número 5. Misterio de su sonrisa. La sonrisa de la Mona Lisa es quizás el aspecto más discutido y enigmático de la obra, provocando fascinación y debate entre historiadores del arte, científicos y el público en general. Leonardo da Vinci empleó una técnica conocida como sfumato, un método que involucra la superposición sutil de capas de pintura, lo que permite un juego de sombras y luces casi sin bordes definidos. Esta técnica contribuye significativamente al efecto ilusorio que parece cambiar la expresión de la Mona Lisa cuando se la observa desde diferentes ángulos. Este fenómeno visual se debe en parte a la manera en que el ojo humano y el cerebro interpretan las variaciones sutiles en la luz y la sombra que el sfumato facilita. Algunos investigadores sugieren que este efecto puede también ser un testimonio del genio de Leonardo en la representación de la psicología humana a través del arte. La sonrisa no solo captura una expresión, sino que también parece reflejar un estado emocional interno complejo y fugaz, invitando a los espectadores a cuestionar lo que la figura podría estar pensando o sintiendo. Además, estudios recientes han utilizado la tecnología de reconocimiento facial para analizar la sonrisa, con resultados que indican que Leonardo pudo haber calculado matemáticamente los ángulos y sombras para optimizar esta ambigüedad expresiva. Esta intersección de arte y ciencia ilustra cómo la Mona Lisa no solo es un retrato de una era, sino un estudio continuo en la percepción humana y la emoción, manteniendo a los espectadores cautivados y curiosos sobre los secretos que aún puede ocultar. Número 4. Valor incalculable. La Mona Lisa no solo es una de las obras de arte más famosas del mundo, sino también una de las más valiosas. Determinar su valor monetario exacto es complicado, ya que la pintura es prácticamente invaluable y está más allá del alcance del mercado artístico tradicional. Sin embargo, los expertos especulan que, en el hipotético caso de que alguna vez se vendiera, el precio podría superar fácilmente los cientos de millones de euros, dado su profundo impacto cultural y su fama mundial. El valor de la Mona Lisa se deriva no solo de su belleza artística y la maestría técnica de Leonardo da Vinci, sino también de su rica historia y el aura de misterio que la rodea. La pintura ha sobrevivido a través de los siglos, ha sido objeto de innumerables estudios y ha influido en generaciones de artistas y amantes del arte. Además, su fama se ha visto amplificada por historias y eventos como su robo en 1911 y las numerosas teorías sobre la identidad de la modelo. La complejidad en la evaluación de su valor también radica en su significado histórico y simbólico. Como icono cultural, la Mona Lisa trasciende el valor material y se convierte en un tesoro nacional que forma parte de la identidad y el patrimonio de Francia. Este estatus único hace que la pintura sea mucho más que una simple obra de arte. Es un emblema de la historia del arte y un puente entre las eras pasadas y la modernidad. Su valor es, en muchos sentidos, un reflejo del legado perdurable de Leonardo da Vinci y su genio sin tiempo. Número 3. Popularidad extrema. La Mona Lisa es indiscutiblemente la pintura más famosa del mundo, una obra que ha alcanzado un estatus casi mitológico en la cultura popular. Cada año, millones de personas visitan el Museo del Louvre exclusivamente para contemplar esta enigmática obra de Leonardo da Vinci, atraídos no solo por su arte sino también por la leyenda que la rodea. Su fama es tal que la Mona Lisa ha trascendido el ámbito del arte para convertirse en un símbolo global reconocido en múltiples plataformas, desde películas hasta memes en Internet. La extensa popularidad de la Mona Lisa también se refleja en su omnipresencia en la literatura, la música y el cine, donde frecuentemente es citada o representada como una pieza central de tramas y discusiones. Esta presencia en múltiples formas de medios no solo muestra su relevancia cultural, sino que también perpetúa su mística, atrayendo aún más la curiosidad y el interés del público. Esta fascinación generalizada ha contribuido a un fenómeno conocido como la Mona Lisa Effect, donde la imagen de la pintura y su impacto se sienten en todo el mundo, más allá de las fronteras culturales y geográficas. Además, la popularidad de la Mona Lisa ha suscitado debates y estudios en el campo de la psicología del arte, donde se analiza cómo y por qué ciertas obras de arte logran captar la atención colectiva de manera tan poderosa. Su fama no solo se sustenta en su calidad artística o en el misterio de la identidad de su modelo, sino también en cómo estas características se combinan para generar una conexión profunda y duradera con el público. Esta conexión es un testimonio del poder del arte para trascender el tiempo y la cultura, haciendo de la Mona Lisa un fenómeno único en la historia del arte. 2. Inspiración fotográfica Leonardo da Vinci, siempre a la vanguardia en la aplicación de nuevas técnicas y conocimientos, pudo haber incorporado principios de la cámara oscura en la creación de la Mona Lisa. Esta técnica primitiva, que implica el uso de una caja oscura con un pequeño orificio para proyectar imágenes del exterior al revés sobre una superficie plana, podría haber sido utilizada por Leonardo para capturar una representación más precisa y naturalista de la escena y la perspectiva. Aunque no hay evidencia directa de que Leonardo usara una cámara oscura para la Mona Lisa, la sofisticación de la perspectiva y la profundidad en la pintura sugieren que estaba explorando formas de ver que eran revolucionarias para su tiempo. La idea de que Leonardo experimentara con técnicas que imitaran la fotografía no es descabellada si consideramos su conocido interés por la ciencia y la tecnología. Su capacidad para combinar arte y ciencia de manera tan efectiva ha llevado a algunos historiadores a sugerir que la Mona Lisa es más que un retrato. Es una exploración de la visión humana y de cómo percibimos el espacio y la profundidad. El uso potencial de la cámara oscura habría permitido a Leonardo estudiar la luz y la sombra de manera más detallada, lo cual es evidente en la delicada manera en que maneja estas cualidades en la pintura. Este enfoque innovador también podría explicar parte del eterno atractivo de la Mona Lisa. La profundidad y realismo que Leonardo logra en el retrato no solo muestran su destreza técnica, sino también su deseo de capturar algo más allá de la mera apariencia. Un intento de capturar la esencia misma de la vida y la humanidad. Este nivel de detalle y realismo, combinado con su enigmática sonrisa, invita a los espectadores a mirar más de cerca y a perderse en la profundidad de su mirada, como si realmente estuvieran ante un ser vivo. Número 1. La identidad de la modelo. La identidad de la mujer retratada en la Mona Lisa es uno de los debates más persistentes y fascinantes en la historia del arte. Tradicionalmente, se ha aceptado que la modelo era Lisa Gherardini, la esposa de un rico comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo. Esta teoría se basa en documentos y anotaciones contemporáneas que sugieren que Leonardo fue comisionado para realizar este retrato como parte de una celebración familiar, como el nacimiento de un hijo o la compra de una casa. Sin embargo, la falta de registros claros y directos de Leonardo sobre este encargo ha abierto la puerta a múltiples teorías y especulaciones sobre quién podría ser realmente la enigmática figura. Algunos estudiosos han planteado la hipótesis de que la Mona Lisa podría ser un autorretrato disfrazado de Leonardo, explorando la idea de la androginia y la autoexploración. Esta teoría se basa en el análisis de las características faciales de la pintura y comparaciones con autorretratos conocidos de Leonardo, sugiriendo similitudes en los rasgos faciales y en la enigmática sonrisa que podría reflejar su propio misterio interior. Otros han propuesto que podría ser un retrato idealizado de un amor platónico o incluso un símbolo alegórico más que una persona real. Estas discusiones no solo subrayan la habilidad de Leonardo para capturar la complejidad del carácter humano y la belleza, sino que también reflejan cómo la Mona Lisa ha trascendido la identidad de su modelo para convertirse en un icono global del misterio y la belleza en el arte. La persistente incertidumbre sobre la verdadera identidad de la modelo añade una capa de intriga y profundidad a la obra, invitando a cada generación a reinterpretar y redescubrir su significado. Este misterio, lejos de ser un simple detalle biográfico, se ha convertido en una parte esencial del legado y el atractivo perdurable de la Mona Lisa.